Chicos, ya vine. Bienvenidos a un video más en el canal, esto es Seed Comics. Esta es la continuación de The Variants a Jessica Jones Mystery. Te aviso rápidamente que por aquí acabo de crear una nueva lista de reproducción con el capítulo anterior y ahí estaremos agregando los siguientes para que no te pierdas de ninguno. Esta vez vemos a lo que vamos, continuamos de una vez con la historia. Comenzamos dentro de un restaurante, cuatro años atrás, observando a Jessica charlando con Tigra. Esta última se encuentra platicándole acerca de su reciente relación con A-Force, grupo integrado por super heroínas como Carol Danvers, Capitana América. Sobre la marcha invita a Jessica a que se una, aunque nuestro protagonista terminará negándose debido a su preferencia por el trabajo y la familia. Tigra, después de escuchar a su amiga, le contesta que le agrada que se encuentre a salvo en Hell's Kitchen, lo que le sorprende mucho escuchar a Jessica, ya que no encuentra la tranquilidad y seguridad del sitio. La heroína felina le explica dónde ve el privilegio de este sitio, ya que sin importar qué villanos poderosos aparezcan, estos no suelen tener ni idea de que Hell's Kitchen exista, pero que, sin embargo, es cuestión de tiempo para que el lugar aparezca en el radar de enemigos temibles, tomando como ejemplo a Door Mamo y hasta el propio Doctor Doom. Posteriormente se despidió dándole un sorpresivo beso. Y así es como termina este flashback. De nueva cuenta, en el presente, vemos estas tres variantes de Jessica, furiosas y tratando de descubrir qué pasa. Sobre la marcha, la auténtica Jessica, por así decirlo, nos platica a fondo sus recuerdos acerca del tiempo en el que fue manipulada por el hombre pórpora. Cómo fue que le herió mientras hería a otras personas y que es por eso que no se declara fan de pelear sin antes analizar la situación. En ese momento aparecería su hija, aquella niña de tres años impresionante, frágil y vulnerable que engendró junto a Luke Cage. Tomando en cuenta que a fin de cuentas estaba en su casa y en ella había impostoras, fue que decidió golpear a una de las variantes. Cuando la versión del escudo trató de retomar la guardia, Luke apareció por su espalda y la apartó utilizando su fuerza. Esta demostración le recordó a Jessica por qué está enamorada de un hombre al que en algún momento se hizo llamar Power Man. Con ambas variantes inconscientes, Luke comenzó a pedirle explicaciones a su prometida, pero ésta comenzó a desvanecerse nuevamente, cayendo al suelo y comenzando a desarrollar una visión en la cual mandaba el hombre pórpora. Dirigiéndose a ella como su mascota, comenzó a jugar con ella, principalmente recordándole la fecha en la que solo dentro de unas horas se cumplirían los 10 años exactos y además le diría lo siguiente. Algo está en camino, Jessica. Algo muy codicioso. Solo vine a advertirte, mi bailarina de caja musical. Muy en el fondo, como puedes ver. Por cierto, ¿has vuelto a hablar con María? Tras despertar, en shock por sus últimas palabras, le exigió su teléfono a Luke para tener novedades de aquella chica que también fue obligada por Kilgrave a cometer locuras y posteriormente enviada a prisión. Momentos después encontraría un mensaje de voz en su teléfono. Era de Matt. ¿Quién le diría? Jessica, habla Matt. No sé cómo decirte esto. María acercó en su propia celda. Aún no sabemos cómo fue posible. Solo dejó una nota para ti. Son dos palabras. ¡Feliz aniversario! Jones recordó que las advertencias de María también involucraban a su familia, así que para protegerlas y evitar algún inconveniente, le exigió a Luke que tomara el lugar de su hija y que por al menos 24 horas se alejaran sin decirle a dónde irán. Después, Jessica le llamaría Jennifer She-Hulk, saldría a las calles y se toparía con Daredevil, quien le mostró su preocupación por el bienestar de su amiga, pero Jessica por un momento se comportó diferente, como si no hubiera visto a Matt en muchísimo tiempo, y de pronto lo besó con pasión, cosa que desconcertó totalmente a Daredevil. Comenzando a dudar de sus facultades, Jessica le exigió a Matt que también se apartara antes de lastimarlo, así que se fue de ahí, llegando al apartamento de Jennifer. Como si fuera una prueba, Jessica trató de golpear a Jennifer para notar si ocurría algún cambio adicional, pero esto solo la fatigó. She-Hulk le pidió explicaciones de lo que está sucediendo, aunque Jessica solo le pidió que la supervisara por las siguientes 24 horas, por si se vuelve en contra de alguien, de quien sea, sin ninguna razón. De pronto hubo un sonido de aterrizaje o explosión allá afuera. Jessica sacó un arma que había tomado de su apartamento antes de salir, así que junto a su amiga vengadora, fue a averiguar el lío tras esos muros, y se topó con la sorpresa de otra variante suya. ¡Uf! Y se terminó este número, y bueno, tengo varias cosas que decir. Primero, ¡qué chido! Esto parece que solamente fue el preludio a las manipulaciones de Kilgrave. Este tipo a fin de cuentas le confesó a Jessica que había utilizado a María como conejillo de indias para perfeccionar su juego con nuestro protagonista. Ya vimos que la detective ya duda de sí misma y de sus capacidades. Por un momento confundió a Daredevil e incluso creyó, porque no lo mencioné en el momento, que algo le había sucedido a Maddie y que por eso era una mujer quien ahora era Daredevil. Totalmente confundido. Esto de ver a Jennifer Walters usando su uniforme de los Cuatro Fantásticos, no es que haya vuelto a la alineación, simplemente fue algo que hizo a propósito, solo por si llegaba a la casualidad y era necesario intimidar a alguna especie de villano oportunista. La verdad no quedo de acuerdo con el flashback que apreciamos al comienzo de este número. Es decir, donde Jessica platica con Tigra. Es que lo sentí como un cabo plantado, donde lo único interesante fue lo que dice Tigra acerca de que Hell's Kitchen es una especie de punto ciego en el radar de los enemigos. Y que teme que en algún momento deje de ser así y serias como Dormamo y Doctor Doom se vengan con todo contra Hell's Kitchen. Así de la nada, tengo mis reservas. Tengo mis reservas. Por ahora esto es todo. Te agradezco siempre por ver este video. Te agradezco por ver este video. Recuerda suscribirte, darle like y comentarnos qué te está pareciendo esta serie. Por aquí te presentan mis redes sociales y por acá te pongo una lista de reproducción en la cual podrás disfrutar más de nuestro contenido. Mi nombre es Omar, esto es It Comics y nos vemos en la siguiente parte de The Variants. Jessica Jones Mystery. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias.